¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es como dices, sígueme bien de cerca. Tenemos un gran viaje por delante. El camino hasta aquí estaba despejado, pero puede que no siga así al regresar. Prepárate para todo. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Del ataque a un campamento cercano. Había más soldados de los previstos y perdimos muchos hombres. ¿Cuántos heridos? Bastantes. Por eso es tan importante estar cerca de la mente. Las sanadoras hacen milagros. Es una suerte que Nefertari permita estos acuerdos. Su corazón es puro y se juega al cuello. A fin de cuentas, la mina es del régimen. En cuanto crucemos el puente, estaremos fuera de peligro. Sigo deteniendo las flechas. Ya estamos. Sigue a Ramrud. Él te dirá qué hacer. Esos hombres, llévalos junto a los órganos de atrás. Tengo frío. Y los podremos en fila para facilitar el trabajo de su fe. Tu banda es más pequeña de lo que creía. Pequeña pero unida. Luchamos por los demás. Soy uno más al que los dioses han salvado. Voy a la manera también de dejarlo. Es una manera de dejarlos en el suelo bastante divertida, ¿no? No me acuerdo cómo se hacía para... Pues la redonda tampoco. Son heridas graves. Pero si Sufia es tan buena como Nefertari, vivirán. ¿Sois Nefertari y tú buenos amigos? Eso creo. Me salvó la vida cuando maté a Rujek. Entonces, ¿tú mataste a Rujek? No me lo puedo creer. Por todos los dioses. El brasero. El fuego alertará al régimen. Nos han encontrado. Bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Reventes! ¡Adelante! ¡Matad a todos! ¡Arqueros! ¡Preparad las flechas! ¡Dejad los unidos para el final! ¡Es inútil luchar! ¡Os superamos en número! ¡Entregad las armas! ¡Y acabaremos rápido! ¡Prefiero que... ¡Espada en tu cuerpo! ¡Muerte a quien se oponga! ¡A Ptolomeo! ¡Quién se enfrente a mí morirá! ¡Este también trabaja con los rebeldes! ¡Una mala elección! ¡Una mala elección! ¡Muere! ¡Muere! ¡Es Sufia! ¡Ha encendido el brasero! ¿Por qué llama la atención de los soldados? Yo echaré un vistazo a los demás. ¡Tú ve a hacer algo con Sufia! ¡No! ¡Lájate de mí! ¡Habla! ¡Los presagios! ¡Eras tú! ¿Por qué? ¡Rudyek! ¡Yo lo amaba! ¡Me prometí una vida mejor! ¡Y me lo arrebataste! ¡Ya veo! ¡Eras la querida de Rudyek! ¡El malnacido de tu amante mató a mi hijo! ¡No me das pena ninguna! ¡Ya no hay que morir! ¡Ven! ¿Qué pena de mujer era tan guapa? ¡La belleza no cabe en nuestra guerra! ¡La muerte nos fuerza a cometer errores! ¡Nos engañó a los dos! ¿Tus hombres? ¡La pila de muertos solo aumenta! ¡No hay tiempo para conseguir otra sanadora! ¡Lo haremos nosotros! ¡Sonidos! ¡Van! 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 nada, ya está ha sido una misión pequeña, pero bueno me ha gustado bastante y tenía mono de Assassin's Creed y así por lo menos me he sacado un poquito el monito, siento que sea tan corto el gameplay, pero bueno ya más días en adelante, tengo un trabajo nuevo y tengo hasta las 2 de la madrugada bueno que os diré yo al final ya ya os explicaré y nada cuidaros mucho chicos espero que os haya gustado mucho el video gameplay un saludo muy muy grande y nada cuidaros mucho adiós